Buen día Y este fuego Está bueno Y este fuego Y este fuego Y este fuego Está buenísimo La leña está buenísima Para cocinar rápido Y este fuego Y este fuego Bueno, Dios te bendiga Y Dios te guarde Dios te bendiga Y Dios te guarde Bendiciones, bendiciones Amen, bendiciones, amen, bendiciones Bonita la comida solche suelen, bendiciones, bendiciones sí, bendiciones, bendiciones, bendiciones y anc tas Samson jayna 月